Buenas gente, esto es lo más destacado de la mañana en el desmarque, los 5 flashes informativos de esta casa. El Consejo Superior de Deportes anuncia la vuelta del público inminente en todos los estadios. Se pretende que ya entre gente tanto para los play-offs del ascenso primera como de la Liga CB. Zidane se despide del Real Madrid con una carta donde acusa a Florentino Pérez. Dice que ya no sentía la confianza del mandatario en su quehacer y que no hay memoria por todo lo que ha logrado. Ya es oficial, la Copa América 2021 se disputará en Brasil. La que se iba a hacer entre Colombia y Argentina y que ambos países se negaron por el coronavirus lo acogerá Brasil. Javi Poado mete con un doblete a la sub-21 en las semifinales del europeo. El segundo decisivo tanto llegó en la prórroga, un auténtico golazo para eliminar a Croacia. Y Sergio El Kun Agüero ya es del FC Barcelona. Ahí ven las imágenes de la presentación del nuevo jugador que tiene que hacer los goles en el Camp Nou y que será una de las piezas fundamentales para que Messi continúe como jugador del FC Barcelona. Esto ha sido todo chicos. Sigan conectados al desmarque.